Juan de Dios Pantoja le comparte a todas sus pantojitas y lindulitas que se la está pasando super increíble con la lindura mayor, Kimita y Juanito e incluso también Juan de Dios Pantoja les ha compartido algunas historias a todos sus seguidores, en donde se la están pasando super genial con algunos amigos, ya que volvieron a hacer algunas carnes asadas, porque algunos fans de la familia Jukilop comentaban que Juan de Dios Pantoja y la lindura mayor ya no hacían carnes asadas con sus amigos, pero Juan de Dios Pantoja confirmó que se la siguen pasando super genial con sus amigos, la lindura mayor está activa en su red social de Instagram, ya que compartió una historia en donde está con Kimita y Juanito. Sin duda alguna muchas pantojitas y linduritas confirman que la lindura mayor ya regresó a sus diferentes redes sociales, porque ha publicado en sus diferentes redes, pero no es así, ya que la lindura mayor en su último video que subió a su canal, confirma que ella tiene que estar activa en sus diferentes redes por las últimas canciones que tiene que subir a su álbum por amor, y también por sus conciertos, la despedida tour. ¡Vaíse al espacio, papi! ¡Ok! Voy a desaparecer. ¡Ok! ¡One, two, three! ¡Y miren ya! ¡No! ¡Otra vez, papi! ¿Dónde estoy? ¡Papi! ¡No me estoy! ¡One, two, three, y ya! ¡Vamos a maldete! ¡One, two, three! ¡Aparlas, papi! ¡Ay, un viaje muy rápido! Cuando Dios pantoja la lindura mayor, Kimita y Juanito se la pasan súper genial en familia, ya que ahora que la lindura mayor no está activa en sus diferentes redes por motivo de que ya se retiró, la lindura mayor le puede dedicar más tiempo a su familia. Aunque muchas pantojitas y linduritas comentan que probablemente la lindura mayor cambie de opinión y regrese a sus diferentes redes sociales, ya que muchas pantojitas y linduritas la extrañan demasiado. Cuidado. ¡Mamá! ¡Mamá! Mami ¿qué está haciendo? ¡No se hace! ¡Mamá! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Mamá! 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 Juan de Dios Pantoja y la Lindura Mayor ahora hacen más rutinas juntos ya que la Lindura Mayor no está activa en sus diferentes redes sociales. Sin duda alguna, muchas Pantojitas y Linduritas confirman que la Lindura Mayor está cumpliendo su sueño después de haberse retirado de las redes sociales, ya que ella comentaba que quería dedicarle mucho tiempo a sus hijos y lo está cumpliendo. ya que muchas Pantojitas y Linduritas confirman que la Lindura Mayor Juan de Dios Pantoja, Kimi y Juanito se la pasan súper genial en todas las actividades que hacen en familia. ¿Me agarraste? ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira! Tranquilo... ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! tu nueva mascota si, miren estos peces wow, nueva mascota mira la reacción de Juanito sin olvidar que este año 2024 la lindura mayor hará sus giras para sus conciertos la despedida tour en diferentes países muchas pantujitas y linduritas están super felices esperando que la lindura mayor inicie sus giras para sus conciertos la lindura mayor va a iniciar sus giras el 30 de agosto muchas pantujitas y linduritas están super emocionadas esperando que la lindura mayor inicie sus giras porque sin duda alguna tiene increíbles sorpresas para sus diferentes conciertos muchas pantujitas y linduritas quieren que la lindura mayor regrese a sus diferentes redes sociales pero más sin embargo se dan cuenta que la lindura mayor está siendo muy feliz porque está cumpliendo su sueño de poder compartir mucho tiempo con su familia ya que la lindura mayor confirmó que ella se quería retirar de las diferentes redes sociales desde hace varios años ya que ella quiere compartir mucho tiempo con su familia y ahora en especial con Kimita y Juanito porque no se quiere perder ninguna etapa de la niñez de sus hijos pantujitas y linduritas confirman que la lindura mayor está cumpliendo el sueño que tanto quería ya que ahora que se retiró de sus diferentes redes sociales pueden hacer varias actividades en familia en donde todos se la pueden pasar super genial ahora muchas pantujitas y linduritas comentan que solo queda esperar si la lindura mayor en algún momento decide cambiar de opinión y regresar a sus diferentes redes sociales oigan pues estamos durmiendo en el sofá cama teniendo una habitación allá arriba estamos en el crucero tenemos una cama aquí una habitación y está abandonada Kima ¿por qué no duermes aquí arriba tú solita hija? no, no, no porque me da miedo no Juanito tú vente a dormir acá no ¿por qué no? vamos a dormir juntos esta noche aquí abajo ¿y cuándo no hemos dormido juntos? ¿no hemos dormido juntos? ¿siempre dormimos juntos? sí pero ya es hora de que se vengan a dormir ustedes aquí ya es hora vamos a dormir arriba y nosotros abajo no quitándose el zarro a ver sigue 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 ya dentista y todo esto ya le quito el jala lo está quítame el zarro a mí lo quito aspila eso voltea mi primer pez qué emoción de la vida mi primer pez de la vida mira ¡oh! 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 ¡oh!